Ok familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina del artista del Salvador que hoy nos venimos para Ciudad Barrios porque Acaxiva ha puesto pues un día tan emocionante, tan lleno de actividades y aquí tengo pues a su gerente, don Sergio Chica, para que le pedimos el saludo para toda nuestra gente Bueno, un saludo para todos los televidentes de Picante y Sabroso es un enorme orgullo estar celebrando estas fiestas patronales aquí en Ciudad Barrios y la cooperativa ha querido participar este día con toda la población llevándole, retribuyéndole los servicios que ellos, bueno, cuando llegan y hacen uso de los servicios todo eso lo retribuimos de regreso al pueblo, verdad y para nosotros este día es muy especial que siempre toda Ciudad Barrios lo espera así es que estamos ahorita cumpliéndole al pueblo los compromisos adquiridos eso es bien importante digamos que el pueblo pueda sentir también de parte de Acaxiva digamos esos reconocimientos como al arte musical le dedican tiempo también ustedes he visto ese festival de Campirano pues que hay mucho talento acá en Ciudad Barrios hay bastante talento allá por el 2004 empezamos este esfuerzo nosotros de sacar adelante todos estos conjuntos de cuerda y hoy hay muchos conjuntos que ya hacen contratos grandes y que salen a tocar a diferentes zonas y ya crecieron y ahora solo estamos como quien dice fortaleciéndolos un poco más para que puedan ya soltarse a nivel nacional y que puedan hacer sus propios contratos excelente, podemos seguir informando a la gente los servicios que tiene Acaxiva aquí en Oriente sí, bueno nosotros como cooperativa que somos de la red de FEDECASES tenemos muchos servicios, colecturías de diferentes, diferentes digamos empresas que hacen uso de la cooperativa para que nosotros le podamos recolectar esos fondos que por ejemplo Avon, Jackal Incaro todos esos, todas esas empresas, Tigo, Anda, EO, todos esos servicios nosotros los tenemos ahí como colecturías para el pueblo para que no viajen a San Miguel a hacer uso de otras empresas que prácticamente dan mal servicio y aquí nomás en el pueblo todos los tenemos y hay una cosa importante que ustedes aperturan, abren los domingos sí, nosotros estamos abriendo a las 7 de la mañana el horario de Acaxiva todos los días de 7 de la mañana a las 4 de la tarde y el sábado el horario es de 7 de la mañana a las 12 y el domingo de 7 de la mañana a 12 también bueno, le agradecemos muchísimo y hay muchas actividades que vienen digamos como viene un concierto más tarde como también viene la coronación de la reina sí, estamos pendientes, ahorita se está desarrollando lo que es la actividad de los niños después viene la banda de la tercera brigada que ahí va a haber un homenaje a uno de los ciudadanos de aquí que ha creado con su propia manera un disco es un cantante de música antigua, verdad, que se está dando ahorita a conocer un montón de canciones que él ha preparado solo de la ciudad para el pueblo, para que lo recuerden y que en un dado momento pues ese profesor, estamos impulsándolo a través de la cooperativa para que la gente lo conozca, porque mucha gente no lo conoce no lo conozca, no lo conozca